Bope para Móvil 1 Adelante Móvil 1 Sí, comandante principal Es para informarle que ha finalizado nuestro servicio Y esta es la última patrulla de la CAM PECI Este es un comunicado especial para PECI Acaba de terminar su último servicio patrulla A partir de ahora comienza tu retiro Gracias por tus 10 años de servicio Gracias por todo tu árduo de trabajo Por cuidar de todos los gendarmes Y por asegurarte de que tu vida llegara a cumplir tu misión Feliz retiro compañera Firme Al hombro ¡Or! ¡Jáos primero en masa! ¡Ordena al comandante principal! Proceda a realizar el último pasaje De la CAM PECI Ante el personal formado ¡Voy a proceder a realizar el último pasaje Para el perfil del CAM PECI! Para el personal ¡Pero al personal! ¡Saludos puro! ¡Pecín! ¡Pero al homenaje de PECI! ¡Vista derecha! ¡Suscríbete! 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 ¡Para el personal! ¡Está al frente! ¡Saludos! ¡Dos! ¡Descanse!